Este hombre que hace de todo... A ver, partamos por el principio, por el cine. Estás en el derechazo que se estrena mañana jueves, de hecho. Sí, mañana. Ya, cuéntanos tu personaje, qué onda la película, qué tal la comedia, cómo se dan todas las situaciones en esta película. A ver, yo no estuve en el avant-premier, pero... ¿Por qué? Porque... ¿Estabas en el teatro? Sí, estaba ensayando, la verdad. Y como que realmente no me gustan mucho las cosas que hago como tan públicamente. ¿Me damos, no? Me da un poco de favor, sí. Ah, ya, verte. Muy inseguramente. Mucho, queríamos verte en el avant-premier porque estaban nuestras cámaras allí, estábamos criticando, los looks, los invitados. Ya, ahora estás acá. Cuéntanos de tu personaje, ¿qué se llama? Es el... Jaime Bellotto. ¿Ya? Ok, que sería la parodia de... Jaime Belorio. Cristóbal Belorio. No, Jaime. Jaime Belorio. Sí. Yo no lo conocía mucho, la verdad, que no... ¿Lo googleaste? Lo googleé después. Pero llegué como bien a la película, muy al límite de la filmación, bueno, entonces tampoco yo hice un personaje basado en él, ¿cachai? Como que más... Finalmente, Unufi, que es... Unudi. Unufi. Unufi que ayuda a protagonistas de la película a ir a meterse como al partido y a hacer engancho. Están como en elecciones, de lo que trata la película. Exactamente, la elección. Pero viste algún armado, viste algún... Vi algunos... Que yo me reí harto, la verdad, una pelea que hubo entre el personaje de la... Andrea Municiaga. La Bachelet. La Bachelet con la... Matel. Oh, con Matel. Con Matel. Con Matel. Ya. Y estaba buena, se ve buena, así que... Ojalá que, por lo que supe, a la gente le gustó, se divirtió. El lunes fue la premiere y el miércoles fue el estreno, ¿no? O sea, ya está la salida. Claro, mañana jueves va a ser el estreno formal para que la gente juegue. Porque dicen que es una película obligada, por lo menos para reírse, antes de la elección. O sea, para reírse totalmente. O sea, finalmente nadie quedó bien parado. Como que no hay de un mono que quede bien.